No te creas que tu carro me va a agarrar Ni me digas que te la van a chupar Dale, maluco Dale, maluco No me digas que la gente es para abajo Ni me digas que te fuiste al recarajo Dale, maluco Dale, maluco Dale, maluco No me digas que no hay donde reagitar Ni te creas que de cara se van a quedar Dale, maluco 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 Gracias.